La pregunta es, ¿ha desechado Dios a Israel? El misterio de la relación entre Dios y su pueblo elegido, Israel, plantea una pregunta intrigante y profundamente relevante, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Romanos 11 1 En un escenario donde los gentiles creyentes en Roma parecen cuestionar la posición de Israel en el plan divino, el apóstol Pablo se ve impulsado a brindar una respuesta enfática a esta interrogante retórica, de ningún modo, Dios ha desechado a su pueblo, concluye esta cita de romanos. Pero esta respuesta es solo el comienzo, ya que lo que se desencadena a partir de aquí es un profundo y enigmático misterio. Este misterio no solo tiene la tarea de explicar la condición actual de los judíos no cristianos, sino que también cumple un propósito práctico fundamental. Pablo, ante la sospecha de una actitud arrogante entre los gentiles creyentes hacia los judíos no convertidos, revela el propósito de este endurecimiento, que, en última instancia, responde a la pregunta de por qué Dios ha permitido esta situación. El misterio se presenta como un espejo que confronta la arrogancia de los gentiles creyentes con respecto al endurecimiento de Israel. Más que señalar simplemente la incredulidad de Israel, este misterio busca revelar la razón detrás de esa incredulidad. Aquí, observamos como el endurecimiento de Israel es, de hecho, un medio que Dios emplea para lograr un propósito divino más amplio, la salvación de los gentiles. Este proceso, marcado por el misterio, se convierte en un proceso misionero en el que Israel juega un papel crucial. Como exploraremos en este análisis, el misterio no se refiere sólo a la incredulidad de Israel, sino al plan de Dios para el redimir a todas las naciones. Este texto, profundamente arraigado en Romanos 11, plantea interrogantes fundamentales sobre la relación entre los gentiles y los judíos, arrojando luz sobre la restauración y la esperanza en el plan divino. A través de esta comprensión, podemos vislumbrar cómo la humildad y la asombrosa sabiduría de Dios se entrelazan en el tejido de la historia de la redención, desafiando nuestras percepciones preconcebidas y conduciéndonos hacia una visión más profunda de su plan eterno. El propósito doble del misterio La revelación de este misterio conlleva un propósito práctico, el cual informa vitalmente cómo entendemos las palabras de Pablo. El apóstol se dirige hacia los gentiles creyentes al sospechar entre ellos una actitud arrogante hacia los judíos no cristianos. Y después de explicar la condición de dichos judíos, concluye abarcando el propósito de su endurecimiento actual. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así, todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sion, apartará la impiedad de Jacob. Antes de revelar el significado de este misterio es importante resaltar su propósito. 1. Explicar el endurecimiento de Israel y 2. Confrontar la arrogancia hacia el endurecimiento de Israel. Este último propósito es significativo a la hora de interpretar el texto. Pablo no quería que sus hermanos gentiles fueran arrogantes, ignorantes, o sabios en su propia opinión con respeto al endurecimiento parcial de Israel. Los gentiles creyentes en Roma estaban a punto de malinterpretar el endurecimiento de Israel que, en realidad, Dios estaba usando para el beneficio de ellos y para la salvación de su pueblo. Entonces, para entender mejor las palabras de Pablo, respondamos la siguiente pregunta, ¿De qué manera el endurecimiento de Israel confronta la arrogancia de los gentiles creyentes? El significado del misterio El misterio de Romanos, sugiere que el misterio no significa que todo Israel se salvará, sino que más bien revela cómo todo Israel se está salvando, y por qué se están salvando, los gentiles, ante la parte de Israel que está, endurecida. De acuerdo con Pablo, no quería señalar tanto el hecho de la incredulidad del Israel endurecido, sino revelar la razón de su incredulidad. Observe el siguiente pasaje, por ejemplo, Digo entonces, ¿Acaso tropezaron para caer, de ningún modo? Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para causarles celos. Parte de Israel tropezó. Pero por su transgresión, reiteró Pablo, Ha venido la salvación a los gentiles, con el fin de causarle celos a aquellos que tropezaron. En otras palabras, el endurecimiento parcial de Israel conlleva un propósito divino, la salvación a los gentiles, y éste a su vez tiene otro propósito divino, causarles celos y así, todo Israel será salvo. El misterio, por lo tanto, es un proceso en el que el endurecimiento de Israel es un medio empleado por Dios para garantizar la salvación de, todo Israel. Además, en esta interesante observación, Lucas, en Hechos de los Apóstoles, traza este mismo proceso en el ministerio misionero de Pablo. Aun cuando Pablo decididamente se volvió a los gentiles en Antioquía durante el resto de hechos, Pablo, continuó yendo primero a las sinagogas de cada ciudad en las que ingresó, y sólo después de que la audiencia se dividió sobre su mensaje, recurrió a los gentiles de esa ciudad. En otras palabras, el Evangelio, que es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, es mucho más que una mera declaración sobre el alcance del Evangelio. Es el proceso misiológico del Evangelio que Dios determinó, y al cual Pablo evidentemente se sometió, para llevar a cabo el evento escatológico del Evangelio, la restauración final de todo Israel. El misterio de Romanos 11, entonces, se refiere al hecho de que sólo una parte de Israel experimentó una restauración, el remanente. Sin embargo, esta restauración parcial no implica que Dios haya desechado a la totalidad de Israel por culpa de aquellos actualmente endurecidos, pues, así como el misterio señala el hecho de su tropiezo, también señala el propósito por el cual tropezó, es decir, que en un futuro todo Israel sea restaurado. Si el todo Israel que Pablo menciona sólo hace referencia a un remanente, pudiera estar afirmando lo que ya parece haber sido lo que creían los creyentes en Roma, que sólo algunos judíos estaban siendo salvos. Hechos 21 En tal caso, el misterio de Pablo no será tan misterioso, y la arrogancia de los gentiles no sería confrontada. Por esta razón, el término Israel debe referirse al pueblo judío creyente. En ningún momento, Lucas ni Pablo, en sus respectivas cartas, utilizan el término Israel para referirse a la iglesia. Casi siempre y exclusivamente se refiere al pueblo judío. Ahora bien, existe la posibilidad de decir que la iglesia es Israel, pero no un nuevo Israel. Si no más bien, la iglesia es el viejo Israel compuesto por la descendencia física de Abraham, los de la circuncisión de corazón y de carne, judíos cristianos y étnicos, que viven en la época mesiánica, donde los gentiles son injertados al mismo olivo y se hacen miembros por adopción de la misma familia de Dios. Quiero invitarte a orar por Israel, cierra tus ojos y oremos. Querido Dios, te elevamos una oración por Israel, una nación que ha estado en el centro de tu plan desde tiempos inmemoriales. Te pedimos, Señor, que extiendas tu manto de protección sobre Israel, que la rodees con tu escudo divino y la guardes de todo mal. Cuida de su gente, de sus fronteras y de su herencia, para que vivan en paz y seguridad. Bendice a Israel con tu amor eterno y derrama tu sabiduría sobre sus líderes para que tomen decisiones justas y pacíficas. Fortalécelos en tiempos de adversidad y llénalos de tu gracia y coraje para enfrentar los desafíos que se presenten. Permíteles ser una nación de luz en medio de las sombras, llevando tu amor y verdad al mundo. Te pedimos, Señor, que continúes cumpliendo tus promesas con Israel, que sea su refugio en tiempos de tormenta y su fuente de esperanza en todo momento. Guía sus pasos, protégelos de los peligros y permite que florezcan en tu bendición. En el nombre de Jesús, oramos por la paz y prosperidad de Israel. Amén. Quiero invitarte a orar por Israel, cierra tus ojos y oremos. Querido Dios, te elevamos una oración por Israel, una nación que ha estado en el centro de tu plan desde tiempos inmemoriales. Te pedimos, Señor, que extiendas tu manto de protección sobre Israel, que la rodees con tu escudo divino y la guardes de todo mal. Cuida de su gente, de sus fronteras y de su herencia, para que vivan en paz y seguridad. Bendice a Israel con tu amor eterno y derrama tu sabiduría sobre sus líderes para que tomen decisiones justas y pacíficas. Fortalécelos en tiempos de adversidad y llénalos de tu gracia y coraje para enfrentar los desafíos que se presenten. Permíteles ser una nación de luz en medio de las sombras, llevando tu amor y verdad al mundo. Te pedimos, Señor, que continúes cumpliendo tus promesas con Israel, que sea su refugio en tiempos de tormenta y su fuente de esperanza en todo momento. Guía sus pasos, protégelos de los peligros y permite que florezcan en tu bendición. En el nombre de Jesús, oramos por la paz y prosperidad de Israel. Amén. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Si fue así, te invito a suscribirte a este canal, La Voz de su Presencia. Aquí en pantalla aparece cómo hacerlo. Es gratis y me apoyarías muchísimo si lo haces. También te invito a compartir este video y a darle like, manito arriba si te gustó este contenido. Recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!